Quiero contigo, tú eres todo Te necesito porque yo estoy loco Sigo atado a tu amor Sin ti ya siento que no puedo uno a uno Hoy te vengo a expresar Todo lo que estoy sintiendo por ti Y es que desde el día en que te vi Supe que tú eras para mí Por eso hoy te vengo a pedir Algo más que una oportunidad Yo te prometo con el corazón Que jamás te voy a fallar Ahora solo te pienso y te tengo Es lo inmenso que me hace sentir Ahora solo te pienso y te siento Es inmenso lo que siento por ti La vida quiero con ti Sigo, tú eres todo Te necesito por ti, yo estoy loco Sigo adaptado a tu amor Sin ti ya siento que no puedo No, 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 no Sin ti ya siento que no puedo No, 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 no Nada está pasando por casualidad Tú te convertiste en algo especial Voy creyendo que de mí no te puedo sacar Voy cantando, bailando, lo tengo que expresar Deja mi entrar a tu corazón Que cuando me ve, que cuando me ve late late boom boom Tú tienes gases Ay, bonita que mi corazón me sece La vida quiero contigo Tú eres todo Te necesito por ti, yo estoy loco Sigo adaptado a tu amor Sigo adaptado a tu amor Sin ti ya siento que no puedo No, 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 no Sin ti ya siento que no puedo Baby, ya tú sabes cómo va Por eso hoy te vengo a pedir Algo más que una oportunidad Yo te prometo con el corazón Que jamás te voy a fallar Ahora solo te pienso y te tengo Es lo inmenso que me hace sentir Ahora solo te pienso y te siento Es inmenso lo que siento por ti Es tan inmenso y que ya no lo creo No es algo normal, pero si es verdadero Lo que tú me das me eleva como por los cielos Me robas el corazón en un momento Déjame entrar a tu corazón, son, son Que cuando me ve late, late pum, pum Tú tienes la esencia, ay bonita Que mi corazón necesita La vida quiero contigo, tú eres toro Te necesito por ti, yo estoy loco Sigo atado a tu amor Sin ti ya siento que no puedo, no, no Sin ti ya siento que no puedo, no, no Sin ti ya siento que no puedo, no, no No, 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 no